Como productora de bambú estoy muy agradecida con la Universidad Nacional porque he sentido el apoyo en todo momento con ellos, tanto en la plantación como en darme cursos e irme preparando para la utilización bien, una buena utilización del bambú. La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensá también en bambú.